Buenas noches, la visita. Tenemos mil cosas para hablar, para hablar. Un día cargadísimo de información y el grupo de verdad hay un provadicio de la figura fuerte de nuestro grupo. Amarcamos la noche. Muchísimos invitados que están llegando. Yo no veo ya un punto de apoyo. Yo no tengo mucha gracia. Así que sí que tenés que hacer. Todo es fácil. Se hable de la gente. Y ya saben por esas preguntas. Porque ya no hay nada. Yo no veo nada. Cállate. 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 Gracias por ver el video.